1% Podcast. El trabajo dignifica 10 respuestas, 10 episodios, 10 experiencias de personas travestis, transexuales y transgénero que habitan la Patagonia Norte. 10 historias de lucha para conseguir trabajo y garantizar derechos. Mi nombre es Constanza Victoria, de la ciudad de Viedma. Tengo 22 años. Soy activista por los derechos del colectivo LGBT, pero en este caso en el colectivo trans y trans, que es el colectivo o la parte más vulnerada de este sistema. Y en este segmento o en esta parte vengo a traer como un poquito más de lo que podemos llegar a imaginar de lo que es tener en primera persona a quienes realmente vivimos y padecimos o luchamos por vivir y ser quienes somos. Episodio 4. Constanza Carriqueo. Entrevista realizada en septiembre del 2024 en Viedma, Río Negro, Argentina. Y bueno, mi infancia fue linda, pero digo, o sea, fue linda en el sentido de que hay un montón de cosas que tenemos que tener vigente y que rescato, ¿no? Desde la familia, digo. Creo que de la parte de mi familia dieron un 50, pero faltó el otro 50 para poder llegar mucho más lejos de lo que yo necesitaba llegar. Que tal vez no era solventar gastos como necesidad de una infancia, era más información y más cosas, pero bueno, lo entiendo. Y también agradezco porque en ese paso del tiempo mi familia la preocupación surge cuando ingreso a jardín, desde muy pequeña, cuando los juegos míos eran lo no normal, por así decirlo, y en eso no normal era preocupante y en ese entonces, que sería año 2007, 2006, más o menos, lo que me pasó fue que nos mandaron a una terapia familiar y en esa terapia familiar creo que ni siquiera quien estaba en el cargo de esa situación podría saber explicar la situación porque tiró tres conceptos y en esos tres conceptos lo que explicó es o va a ser afeminado, o va a ser gay, o se va a ser mujer, tipo. Y bueno, claramente en una era acertando y ahí empezó como la preocupación de mi familia en decir algo estamos haciendo mal. Y de ahí yo noto que hubo un antes y un después, porque apuesto que en mi infancia, antes de mis cinco años, yo podía ir a una juguetería y elegir juguete de nena porque no estaba mal para mis viejos, pero cuando pasó después de la terapia que esta especialista, tipo como que alertó a la familia, noté un antes y un después, por el hecho de que ya empezaban a tener cuidado, a ver si jugaba con mis primas, a ver, digamos como que tirando para el lado de que me haga varoncito, ¿no? Cuando fui a la primaria, primer grado no fue tan grave, segundo grado tampoco, y en tercer grado sí. En tercer grado ya empezaron a haber disturbios por el hecho de que mi familia me iba y me cuidaba al patio de los recreos, se enojaban conmigo si saltaba la soga, si volteaba la rayuela, me acuerdo en algún momento de mi vida, mis viejos querían verme adentro de la cancha, pero yo no me metía adentro de la cancha a jugar, tipo estaba paradita al lado del arco solo porque tenía a mi viejo mirándome el patio y él me quería ver adentro de la cancha. Pero además eso, tipo, él quería como hacerme entrar a jugar y tipo mis motivaciones eran otras porque siento como que a mí nadie vino y me preguntó desde cuándo una se siente una chica trans o desde ahora vas a ser o desde, digo, como que esto vino conmigo, que me fue haciendo mucho ruido y que me costó, primero, la vida, porque salió desde muy chica de mi casa sin información, sin recursos, que encima con la poca información que tenía era todo lo malo de las personas trans, porque apuesto que si tal vez hubieran, mis viejos estuvieran predispuestos a informarse, a acompañarme, creo que hubiese tenido una infancia mucho mejor de lo que me la esperaba. Para mí la primaria fui el gay de la escuela, que hasta ahí podemos decir que quieras o no, y no es que ni ponga, pongo primero un paréntesis, pero en esto no es que quiera marcar ni una división ni nada, que a veces ser una persona gay tiene algunas, como tiene pros y contras, como todas, tiene un poquito más de privilegio, por así decirlo, a las cuestiones de vivir, ¿no? Entonces por ahí capaz que al haber transitado la primaria como chico gay, tal vez no, por eso no la pasé tan mal. O sea, la pasaba mal, pero la pasaba mal con mi familia en casa, diciéndote, bueno, saltaba la rayuela y tenía a mi papá mirándome en el patio. Esto, como les conté al principio, lo de jugar al fútbol y estar parada al lado de la cancha, porque correr la pelota para mí no era, pero yo cumplía con lo que mi papá me decía, que era que estaba dentro de la cancha. Nunca pude hablar de mi sexualidad, porque fue, o sea, ellos siempre me marcaban como que no, no puede ser esto, vos tenés que ser esto porque nosotros te hicimos esto, porque lo que vos estás queriendo está mal, porque lo que vos sentís es de, no, no está bien, o sea, como muy desde la clásica chapada, la antigua, de desentender todo o no sentarme desde el lado. Porque yo creo que cuando una familia ama de verdad, hace y lo deja todo, y en eso creo que también falta un poco más de amor. O sea, siempre y hoy hablábamos en una mesa familiar, eso, ¿no? En lo chica que es la familia, en lo dividido que estamos, y en esa división que hay, en esto, a veces dejamos un poco de lado el amor y vamos por lo material y nos estamos olvidando de lo más importante que es acá, el amor, creo, que uno por amor lo da todo. Yo así, sin embargo, sigo pensando, ¿por qué mi mamá desde, tipo, nunca salió ni a buscarme, ni a preguntarme dónde estaba? O sea, a mí me echaron a los 14 años, y desde los 14 años hasta hace 3 años atrás jamás nos vinculamos. Pero ni siquiera de salir a decir dónde está mi hija, dónde... Entonces, también es algo que me tuve que buscar mi misma sanación sola, a través de terapias y demás, porque era algo que me faltaba. Pero no sé qué me faltaba, también digo, ¿no? Y me toca aceptarlo. Prefirió quedarse con mi papá, tranquila, mientras yo salí a luchar, a enfrentarme toda una vida, toda una sociedad. Sí, siento que el trabajo dignifica, pero sobre todas las cosas, esto, ¿no? No es lo mismo un trabajo reconocido a un trabajo no reconocido. Entonces, en esto también hago mucho hincapié como sindicalistas y demás. Creo que debemos de ser conscientes, primero, de esto, ¿no? De la situación que vivimos y demás, pero también como para hablar de la dignificación. A mí, cuando yo entré al Estado, de veras me cambió la vida. Pero me cambió la vida ya del sentido de tener un ritmo, de tener que ir a cumplir. Y también una misma mentalmente está tranquila, porque hoy en día puedo decir de que estoy tranquila, de que soy la mujer más feliz del mundo. Pero bueno, no, fue gracias a la dignificación que me dio el trabajo. Pero no solo eso, tipo, para mí fue esto, sobrepasar un montón de cuestiones que para mí eran inalcanzables. Lo preocupante y lo grave que es estar en un clóset. Creo que estar en un clóset es para la ropa. Es para esa ropa que nos puede llegar a hacer sentir quienes realmente somos, sin definir ni sobre todo encasillar en hombres y mujeres, porque claramente había puesto, como lo dije en el principio, en mi mayor sueño, que es partir de esta tierra y no tener que explicar quiénes somos y por qué. Y en eso hago también mucho hincapié, y volviendo un poco a lo que fue la parte de educación. Cuando paso al secundario, el secundario para mí fue el punto en el que me encontré con chicos más grandes. Y bueno, dije, listo, no puedo seguir soportando esto que viene tan fuerte conmigo de hacer esto, ¿no? Y el secundario para mí fue, era un varón hasta cuando entraba a la puerta y cuando estaba adentro era mi momento para hacer lo que sentía y para empezar a decir, soy esto. En eso generó mucho revuelo para la institución, ya que esto fue más o menos en el año 2012, por ahí, cuando la ley de identidad de género recién se sancionaba en este país. Por eso también hoy en día entiendo todo, y en algún momento me tocó encontrarme con estas personas. Logro ingresar a trabajar en una de las actividades de trabajo. Lo que me pasó fue realizar una capacitación para docentes, y recuerdo que fueron más de 600 docentes de Viedma que participaron. La capacitación era en sensibilización en materia de género y diversidad. Y en lo que tiene que ver con diversidad, parecía yo, tipo, contando lo que me había pasado, como en este momento. Y en una parte del discurso me frenan, levantan la mano, y yo era la directora. Me dices, ¿cómo estás? Primero se pidió disculpas, no le alcanzaban las palabras para disculparse, pero además yo, imagínense en un panel, entendiendo, y en un momento de que no sabés qué puede pasar, porque a veces las preguntas, cuando una va tan preparada a un panel y te encontrás con tantas personas que te van a escuchar, y a veces aprietan al disertante. Entonces, en ese apriete como que yo no sabía qué iba a decir, y lo que me dijo fue que fue desde la falta de información, que quería pedirme disculpas, que jamás fue con esas intenciones, y que a eso le sumaba lo fuerte que era por haber llegado a donde estaba, y bueno, y como que nunca nadie me la había bajado y demás. Entonces, como que con el tiempo fui aprendiendo, porque eso, la secundaria para mí fue un punto que yo dije, no, la escuela me echó, la escuela esto, la escuela... O sea, lo peor. Cuando fui pasando el tiempo y me fui encontrando con cosas que había vivido y que después me tocó reencontrármelas, o, che, a ver, es como un problemita viejo, traigamos el problemita viejo, arreglémoslo y sigamos. Que jamás me lo imaginé. Pero después de ese problemita y de que la profe, esta directora, viene y me habla, y se disculpa además, parto con que, bueno, fue desde la falta de información y fue así. ¿Y qué mejor? Y no desde el lado despectivo de querer hacerme mal. Como que ellos tenían entendido que lo que yo estaba haciendo no estaba bien, más allá de que lo que yo sentía y como yo lo expresaba. Que en eso es como ahora, yo estar contándole, y tal vez en algún momento lo ve también la directora y se va a acordar. Y recuerdo que se para de la capacitación y me dice, ¿te acordás de mí? Y yo, miro, quedó helada porque jamás me lo imaginé. Y acepté sus disculpas. Y cuando ella me dijo esto era de la falta de información, jamás lo hice desde el odio, desde esto, del otro, yo me volví a casa repensándome un montón de cosas, volviendo cinco o seis años para atrás. A ver, vamos de vuelta. Entendamos también que desde la otra parte también hay una persona, hay sentimientos, se piensa. Entonces, creo que también siempre es bueno el diálogo para poder, por sobre todas las cosas, a ver, veamos qué estamos haciendo mal o cuál era la parte. Está bien confundirse, claro, pero por sobre todas las cosas, en esto que a mí siempre me pasa, de encontrar gente que te dice, ay, es que yo no sé cómo se dice, o yo no sé cómo, viste que tienen tantas frases o tantas. La verdad que yo, con simplemente saber tu nombre, ya me basta y me sobra. Apuesto porque el nombre es lo que hace la identidad. Si sos hombre, mujer, travesti, planta, aparato. Y en eso también hago mucho hincapié, en que primero preguntemos cómo te llamás. Después veamos si quiero saber a ver qué hace en su cama, dónde trabaja y demás. Volviendo un poco a lo de la secundaria, llegaba a la escuela, formaba de varón, mis viejos mirándome, porque ellos me súper protegían, como que... Además, yo entiendo y pienso y digo, ¿qué he hecho para su vida? Porque además se reforzaron, tipo, vos sos el varón, además hijo único, vos sos el único varón, por favor, queremos esto, queremos que seas jugador de fútbol. Tenían todas las expectativas conmigo, y yo, o sea, ni así, o sea, seguía haciendo lo que sentía. Y más allá de esto, creo que los sentimientos no se pueden negociar. Que si uno siente llorar, los llora. Entonces siento como que esto no es algo como que dije, ay, hoy voy porque voy en contra de mis familias, quiero hacer mierda. No, se dio de esta manera y creo que fue la mejor manera, porque ellos quedaron, creo que, mega dolidos por el hecho, dolidos, che, palabra nueva. Mega un poco como, así como rotos por el hecho de que yo terminé logrando lo que yo tanto sentía y a la vez siento como que les devolví todo el daño que me hicieron en tan poco tiempo que me abrazaron y me acompañaron desde el hogar, digamos. y volviendo a la escuela yo me formaba como varón y mis viejos se iban, entraba al baño de mujer, me trasvestía y salía a la vida como si no era mañana. Era un circo, era un corzo en contramano, diría mi amiga. Pero ¿por qué era un corzo en contramano? Por el hecho de que generaba revuelo para la escuela, para los directivos, bueno, para los alumnos, por supuesto. Y en eso empezó como, a mí no me importaba absolutamente nada pero de decir, o sea, es mi momento, pero porque yo anhelaba el hecho de vivir esta vida que hoy en día estoy viviendo y no poder hacerlo era en cualquier momento que podía, lo metía. Me habrán bancado en la escuela unos tres meses de, bueno, de esto, de transicionar, por así decirlo, porque yo creo que fueron como pausas en mi vida y como que yo siempre fui mujer que transicioné, fueron como tres años o dos años que fueron y vinieron, que fueron y vinieron y después hasta que mis viejos finalmente me terminan echando y cuando me terminan echando es donde yo digo que me echan tipo con toda la ropa afuera y yo digo, a ver qué hay acá y era toda ropa que tipo no sentía que estaba como obligada y sometida a usar, dejé todo ahí nomás, me fui con lo que tenía puesto, busqué una tijera en la casa de mi amiga y dice short y top, me fui por la vida, pero tipo, es más, creo que esa ropa, no sé, la guardé como tres años porque fue para mí como un reliquio, era como decir, esto fue lo primero que me puse cuando dije, esto soy. Entre los 14 y los 18 años creo que para mí fueron como 20 años por todo lo que padecí de estar saliendo de una comisaría por estar detenida, pero volviendo un poco para atrás porque después se nos va a hacer un disparate, tipo, se nos fue para allá volvió cinco. La escuela para mí, el secundario, cuando como yo transicionaba y demás generó un revuelo por una foto, una simple foto que yo posteé en una de mis redes sociales, generó el revuelo de que la editaran y bueno, pudieran hacer un meme por así decirlo y empezar a viralizarlo por la escuela menos a mi curso para que a mí no me llegara. Entonces, como yo tenía vínculo con otras personas de otros concursos, me cuentan lo de la foto, entonces yo entró al recreo y se me llenaba la cabeza de preguntas porque no sabía cómo explicarle a mi familia, era la primera vez que sufría un escracho, toda una escuela con esa foto, hasta los directivos, justo empieza la clase de artística y eran dos profesores y en esos dos profesores la clase arranca consultándole al curso si habían visto mi foto y yo, preocupadísima en la ventana, tipo desentendiendo todo, creo que, no sé, sentí hasta que se me bajaba la presión y ahí se arma como un intercambio de palabras entre los alumnos con los docentes y en eso idas y vueltas y yo para esto de espalda a ambos y los docentes empiezan como a hablar entre ellos, tipo yo no tuviera la cara de venir con esto que se está viralizando, pero además imagínense yo 12, 13 años sin ser consciente de lo que estaba pasando, primero de la gravedad de la foto, dónde podría ir a parar, ¿no? y segundo esto, la gravedad que puede llegar a generar la desinformación, porque apuesto porque ha sido desde la desinformación, porque una una foto hot de una persona de lo que sea, no creo que pueda llegar a ir a afectar a lo que tiene que ver educación o a una institución como en este caso, una va a aprender y a sumar cosas que a lo largo y a lo ancho de la vida vamos a necesitar, en eso siento también esto como que de la escuela más allá desde la desinformación, lo que más que nada hubo fue como no siento que haya sido maldad, o sea, siento que fue como que era el chiste de la escuela pero como que me estaba prestando a esto, ¿no? Ahora, hoy en día la parte de las escuelas creo que avanzó pero antes de que avanzara esto no fue muy lejos, fue hace unos cinco, seis años atrás, sí, por ahí más o menos, siete. lo que pasó fue que, bueno, me trasvisto de la del baño, salgo a la clase, la foto, me voy del curso pero antes de irme al curso le pego a la profesora, cuando le pego a la profesora me voy al baño y tipo me escondí, los baños tienen de las escuelas un espacio abajo, creo que es por control o algo de eso, en eso me paro arriba del inódolo, astuta desde chiquita la marica y me quedo paradita ahí un rato largo, como una hora le habrá pasado y me aburrí en algún momento y salí porque tipo listo, ya está, salgo y voy a la dirección porque entendía que me estaban buscando pero además porque en algún momento pasaron por el baño tipo buscándome y yo estaba ahí tipo silencio sin respirar y digo, cuando aparezco en la dirección lo que me pasó fue que cuando ingreso a la dirección la directora estaba uff, muy pero muy muy enojada pero además de eso porque creo que también hubo la parte desde que se generó también porque como no me encontraban en la escuela habían alertado a buscarme voy a la dirección y la directora estaba muy sacada y en todo ese intercambio de palabras con ella hubieron faltas de respeto y hasta agresión podríamos decirlo porque agredí a la directora y eso que agredó a la directora abre la puerta la policía a mis papás y la CNAF para poder abordar la situación que estaba padeciendo y además para iniciar una búsqueda porque pensaban que me había escapado de la escuela y demás ahí quedé libre de dos semanas esperando que el Ministerio de Educación resuelva mi situación ya que como que esto era como les dije recién me habían bancado un par de meses como tres o dos meses yo hacía lo que quería en la escuela hacía lo que quería no, hacía lo que sentía no era lo que hacía lo que quería y eso generaba así llevarme a hacer lo que quiera porque también desde mi parte mostraba rebeldía desde su parte como muy el orden y a la vez sumarle lo de la sexualidad era como quilombo cuando quedo libre de esas dos semanas en mi casa esas dos semanas fueran caóticas para mí porque no me dejaban salir a ningún lado y además de que no me dejaban salir a ningún lado yo sentía que todos los días de mi vida por lo menos en ese momento tenía que tener un momento para pintarme las uñas para delinearme para vestirme un rato de mujer y después volver a la vida que no me hacía feliz pero tenía que tener mi momento y en ese momento fueron dos semanas que sentía que me estaban apagando de a poco intenté escaparme intenté un montón de cosas hasta que llega la resolución o lo que dictó el ministerio de educación que fue que no podía volver al sistema de educación hasta no tener homosexualidad resuelta o hasta tener 18 años para poder hacerme cargo de las acciones que estaba realizando porque a eso sumarle que el conflicto que tuve con la directora mis viejos me pusieron a disposición del estado porque ellos jamás se quisieron hacer cargo de mí entonces era como una ida y vuelta porque no podían hacer cargo a nadie o no podían como enmarcar por así decirlo bueno fueron como desde ahí mis viejos un poco más estrictos y un montón de cosas más hasta que me dieron un poquito de rienda esa poquita rienda que me dieron fue para mí de mis viejos viven a 5 cuadras de la terminal de Viedma y fue muy loco porque tipo o sea yo todo el tiempo estaba preocupada a ver cuando era el momento en el que podía meter la parte que me hacía bien a mí o de esto de que me llenaba un segundo yo con una o dos horas o que jugara o que me encontrara con mis amigas y pudiera hacer lo que sentía era todo porque a veces hasta ni siquiera mis amigas y hoy en día lo pienso hasta ni siquiera mis amigas me aceptaban porque hasta hacían comentarios despectivos y en eso yo digo tipo guau cuánto banqué porque hay que tener fuerza de decir primero que te saquen del sistema de educación segundo desde tu casa tercero y así sucesivamente vamos con todos esquemas que a la medida que les vaya contando van a ir viendo que en todos hubieron como tuvo mucho que ver quien yo era porque en eso digamos como que todo el mundo se quiso meter en la sexualidad y que por el hecho de ser una persona travesti trans y digo travesti trans porque me siento una persona trans pero hay que reivindicar que la palabra travesti y la palabra trans son dos palabras muy diferentes y en eso yo no vine a explicarles acá cuál de las dos pero digo es una lucha constante y que son palabras que reivindican nuestra lucha pero por sobre todas las cosas entendiendo que somos un grupo de personas que avanzamos en lo que tiene que ver la materia de sentir de hacer cómo nos identificamos cuál es nuestra identidad que bueno nos han encasillado tanto en el hombre y mujer que esta era nueva que viene y el sueño más grande que tengo es partir de esta tierra y que ya no la tengamos que explicar pero no digo de la sexualidad hablo de de no tener que explicar eh quienes queremos ser ¿no? así sea desde el punto de vista que sea y así quieras como que vivir diferente a lo normal haciendo lo que nos hace feliz me parece que esa es la estrategia o el punto que como personas tenemos que perseguir más allá de lo que digan porque la gente habla bien o mal hablan y bueno yo siempre digo que a mí me importa es una frase de otra persona pero siempre la sostengo tipo a mí me importa que hablen bien o mal pero que hablen y también porque eh y también me meto un poco en los medios de comunicación ya que me parece algo muy fuerte y que también celebro este espacio porque las personas travestis y trans vivimos una expectativa de vida muy corta y en esa expectativa de vida lo que vengo a rescatar medios de comunicación y expectativa de vida la lucha acá se tiene que reivindicar en la cantidad y la emergencia que estamos padeciendo de personas travestis y trans porque con lo que vamos del año tenemos un promedio de 44 personas travestis y trans muertas en este país consideramos que el 50% fueron crímenes de odio y en eso también seguimos reivindicando y marcando la desaparición del compañero Tawel de la Torre que salió a buscar trabajo y no volvió a su casa eso también hacemos mucho hincapié en que esto de los medios de comunicación no lo muestran y me parece que es un espacio muy importante para poder remarcar reflexionar el año pasado terminamos con una estadística de 180 personas fallecidas es un montón y muchas personas dicen pero como donde están esto no sale la verdad que a veces tenemos que lidiar con tantas cosas en la vida que tener que explicar o tener que entrar a un lugar burocrático o tener que decirle no me llaves por tal nombre llamame por tal cuesta horrores porque lo padecí en un montón de partes del estado de circuitos de organismos del estado en eso para mí también siempre hago mucho hincapié en esto cuando vemos a una persona de la diversidad primero tenemos que tener ganas y tenemos que ser personas empáticas para poder afrontar sostener pero por sobre todas las cosas pensemos en un mundo en el que nos ha violentado toda una vida de lucha porque la calle y la vida se llevó a grandes dirigentes y comandantes travestis y trans de este país que sin ellas hoy en día no estuviéramos acá precisamente siendo quienes somos que es una locura contar que hace 20 años en este país las personas travestis y trans éramos desaparecidas que no podíamos salir a comprar como nos sentíamos porque íbamos detenidas entonces yo con y con 22 años pienso y digo a ver ¿la lucha sirve? apuesto porque sirve apuesto porque es un camino lindo de transitar de encontrarnos pero creo que ver la realidad de la otra persona para poder como a mí me pasa de alimentar mi calidad humana me costó estar en mi vida en dos lugares digo dos lugares como para poner en en balance y decir dónde me quedo y bueno fue cuando mi familia me echó de mi casa a los 14 años que para mí ese fue mi segundo mi segundo por así decirlo piedra en el camino porque mi primera piedra en el camino fue la escuela ya que bueno quedé en ese entonces se decía libre por el hecho de mi condición sexual ¿no? pero no fue que dijeron bueno sos un maricón te sacamos fue que también me hago cargo de lo que hice y que en eso hice apuesto porque no fue nada grave había un montón de cosas graves por trabajar me parece en ese establecimiento lo que más rescato y cuento es como esto el secundario fue mi primer paso hacer lo que yo sentía ya que mi familia me sobreprotegió por lo menos desde los 6-7 años hasta los 14 que ya se desligaron por completo de mí también debo reconocer que hasta los 14 años no me hicieron faltar absolutamente nada más allá de que digo la violencia no se justifica en ningún contexto pero rescato que también fueron estos el rol de padre lo hicieron a 50 pero supongo que y apuesto porque le faltó el otro 50 y el otro 50 estaba en escucharme en entender en acompañar en decir hagámonos cargo de lo que nos toca la realidad también es que mi familia siempre fueron muy prejuiciosos como para el afuera y que también en todo esto que me sobreprotegían mis viejos desde muy pequeña mis recuerdos son que me llevaba a la zona roja en aquel entonces en una ruta que después la zona roja se fue moviendo por diferentes lugares de la ciudad pero yo tendría 7, 8 años cuando mi papá me llevaba en el auto a la zona roja a mostrarme lo que era ser una chica trans que no me lo explicaba de esta manera me decía estos son putos y los matan todos los días y mira se iba capaz se subía una chica al auto y les decía tipo mira ahí se sube el auto la desaparecen y después viene otro y aparece y así sucesivamente vas a querer ser una eso para mi me dio mucho miedo porque cuando mis viejos me echaron de mi casa yo iba a eso iba a que me buscara un auto y me desapareciera porque ni siquiera pensaba en un futuro en retomar lo que era la educación en hacer un montón de cuestiones que hoy en día me pueden sostener de pie porque digamos son desde los 14 a los 22 años fueron 6, 7 años y en esos 6, 7 años o sea mis viejos me desaparecieron de su vida y me desaparecieron retomamos un vínculo pero ese vínculo no es un vínculo de que hay lo que te extrañé o el error que cometí porque apuesto que en el fondo siguen sin entender que mi felicidad es esta volvamos a que yo en casa prefería quedarme y no ir a las cenas o a los almuerzos o a reuniones o cualquier salida familiar para hacer lo que también me hacía que era rayar todo el placar haciéndome la seño con un montón de osos que mi mamá tenía de adornos vintage unos osos grandotes pero que además eso no era todo como me las ingeniaba que agarraba a los repasadores les ponía remeras les ponía a todos y una vez nomás me agarraron y fue como chiste o sea se rieron y los sostuvieron mucho tiempo tipo que te andás vistiendo de mujer pero nunca podíamos sentarnos y decirles tipo yo soy yo siento yo quiero yo necesito porque a veces necesitamos no solo escucharnos este hablar pedir decir estoy necesitando que vos des esto para yo poder lograr esto porque apuesto porque la familia se maneja de esa manera en eso también hago mucho hincapié en esto de de que la familia a veces una porque también eso no hablo mucho de que mi familia y la desinformación y demás pero lo que más destaco es como a veces pueden ser desinformados pero puede ganar el amor y cuando gana el amor yo creo que no hay con qué darle 1% es un proyecto de Cooperativa Minga con el apoyo del Fondo de Fomento Concursable para medios de comunicación audiovisual de la Fuerte del Fondo de la Fuerte o de la Fuerte Gracias.